Yo lo que no sé es si la gente que está internada en estos campos de refugiados, estos sirios, tienen conocimiento de cuál es la política europea al respecto de su futuro, de cómo ellos tratan de ir de un país en guerra, y Europa les ha cerrado las puertas. ¿Ellos saben, conocen esto? La mayoría de ellos tienen amigos o familiares que han intentado la otra vía de escapar de la guerra, que es la de venir a Europa, y sí son conscientes, pero a la hora de preguntarles, ya no sólo cuando estamos haciendo las entrevistas, sino fuera de micrófono, no son especialmente críticos, y dicen que ellos pueden entender las dudas que surjan en Europa sobre la llegada de tanta gente, y que aún así sólo tienen palabras de agradecimiento, porque la mayoría de ellos tienen la información de lo que ha estado pasando hasta este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Cuando les decíamos que a muchos de sus compatriotas están varados prácticamente en Idomeni, y que a muchos los están deportando a Turquía, decían, uff, pues yo eso no lo sabía, y tampoco quieren hablar de algo que no tiene mucha constancia. Viven un poco al margen, por ejemplo, el gobierno jordano no permite que haya conexión a Internet dentro del campo, tienen televisión en algunas de las casetas, pero la electricidad va y viene, entonces están un poco aislados del resto del mundo, y su preocupación es la de poder vivir con dignidad, no subsistir, que ese es el problema de los refugiados que viven fuera de los campos de refugiados. Los de los campos lo que quieren es vivir con dignidad, porque ahí no tienen prácticamente nada que hacer, y ves cómo la gente ocupa su tiempo en hacer un pequeño huerto en medio del desierto, en poner bonita la casa, en pintarla, en intentar que su día a día en un lugar así, que cualquiera nos podemos imaginar cómo es, pues sea lo más parecido a lo que desearían que fuese su vida normal.